La distancia con los emprendedores ha sido como bien grata a la situación ya que hemos podido aclarar sus dudas, igual han podido conocer las distintas fotos, las líneas a los cuales pueden postular y aclarar más su idea y dudas que tienen con respecto a sus modelos de negocio, que muchas veces ellos no los han detallado o no los han podido razonar y ahora con este taller han podido evaluar y se han ido con un producto a su casa para poder trabajar. Así que ha sido como muy positivo el taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!